Van cuatro accidentes en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, nada más este año. Y llevamos cuatro meses de este año. El 16 de enero se desplomó una dovela encalzada minas de arena y casi aplasta a dos personas. El 15 de febrero se cayeron dos trabajadores de una plataforma en Vasco de Quiroga, uno de ellos murió. El 3 de abril volcó una perforadora en observatorio y ayer una megagrúa de 800 toneladas colapsó en la zona de la presa Tacubaya. Por fortuna no hubo personas heridas ni daños en inmuebles aledaños. En un breve comunicado de apenas cinco renglones, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México explicó que se trató de una falla en una lanzadora de dovelas de la empresa Rizzani, la cual dijo eufemísticamente, se desplazó hacia el piso. Ya sabe usted cómo es la 4T, no se desplomó, no se cayó, no colapsó, se desplazó hacia el piso. Este nuevo accidente en la obra del Tren Interurbano ocurrió en el tramo 3, que es el que supervisa el gobierno de la Ciudad de México y en el que trabajan unas 15 empresas. En mayo del año pasado, la todavía jefa de gobierno Claudia Sheinbaum publicó un video para mostrar el avance de los trabajos justo ahí. Incluso explicó las funciones de la lanzadora de dovelas de la empresa Rizzani. En el video se ve cómo la estructura es la misma. La que colapsó en Tacubaya, además de Rizzani, tiene el logotipo del gobierno de la Ciudad de México. En el video, Claudia Sheinbaum confiesa que traía las carreras a la empresa Rizzani, que apresuró a la empresa Rizzani para terminar más rápido la obra. Seguimos en el recorrido del Tren Interurbano y aquí estamos en una zona que es el Estado Mayor, porque está justo donde estaba el Estado Mayor Presidencial. Y en esta zona, la metodología para hacer la obra es a través de una lanzadora que ustedes ven atrás. Y sube las dovelas, que son lo que ustedes ven aquí. Ahí vamos en tiempo. Aquí los estamos apresurando a Rizzani para que vayan más rápido. Rizzani para que vayan más rápido.